La protagonista de Friends siempre ha estado tentada para formar parte del universo de Disney pero lo cierto es que nunca nos habríamos imaginado que podríamos ver una película de animación de la mítica sitcom. Ahora no puedo pensar en otra cosa. Puede que sea una de las personas vivas más divertidas del mundo, y eso es algo que, con este toque animado, se exacerba todavía más. Mítico actor y, como no podía ser de otra forma, su adaptación a la animación tenía que ser igual de mítica. Parece un personaje secundario de Hop, adorable. Es, sin duda, una de las actrices del momento, y no por nada, nos ha regalado Gambito de Dama, la que es una de las mejores series que hemos visto en los últimos años. La cantante tiene un personaje bastante parecido, aunque hay que decir que la expresión es más de dolor que de risa, es hasta un poco perturbadora, la verdad. El malogrado cantante podría volver a la vida para una película de animación como esta, por lo que ya se le puede quitar esa cara de susto que le han puesto al pobre. Por lo demás, se parece un montón. A mí me gustó bastante la película de hace un par de años, pero mataría por ver una adaptación a CG animación, y es que Freddy parecía un personaje de ciencia ficción, en el mejor de los sentidos. Nuestra verdadera princesa, valiente guerrera, un ejemplo para varias generaciones de cinéfilos que acabamos completamente enamorados de su personaje. Ojalá poder verla a CG. Sus impresionantes ojos verdes son inconfundibles. Todo lo que esta mujer toca lo convierte en oro, y con una película de animación no sería menos. Todo lo que le pasa a esta mujer es fascinante y surrealista a partes iguales. Ahora, que no podemos verla en carne y hueso en los escenarios, hacerle un personaje de animación para sustituirla no sería nada muy descabellado.